Hola compañeros, bienvenidos a VibroDiario Bueno, la verdad es que hoy el asiático se ve... se ve cojonudo ya, eh Bueno Hoy he hecho test del asiático todo correcto he hecho todo menos el de fosfato porque sinceramente no tengo ganas pero como mañana tengo que hacer todos los del marino pues también haré el de fosfato de dulce pero bueno, que por ahora todo correcto como ya os explique, estoy haciendo un ¿cómo se llama esto? bueno, medicando el pico pues lo tengo con la luz azul también hoy he estado grabando parte del resumen de los acuarios del mes de mayo, espero poder subirlo mañana y este pues está pues cojonudo bueno, porque no he hecho gran cosa hoy, tenía el día vago, aparte que hoy he tenido mucho curro después de estar una semana fuera no veas el curro que se me ha juntado y no he estado a tope pero bueno la verdad es que muy contento con los cambios de agua muy contento con el aspecto de los acuarios mañana, como os digo haré también el de fosfato de dulce todos los test del marino y los comentaremos un poco porque no hago test del marino de hace 15 días y ya toca pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy que es que de verdad que no he hecho ni el huevo ya sabéis que cuando no hago ni el huevo no hago ni el huevo hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando mirad aquí francistra que está más a gusto que un arbusto eeeh 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 Gracias.